En una ciudad llena de gente distinta, un mismo instante puede contener cientos de emociones. Alguien que ríe, que llora, alguien que se ilusiona o que dice adiós. Tantas maneras de vivir como personas y tantas otras formas de celebrar los momentos especiales. Tantas maneras de vivir como personas. Hay muchas formas de vivir la Navidad. Disfruta la tuya.